Muy buenas noches familia cordobesa reunida frente al televisor, bienvenidos a Cinco Noches. Abrimos una nueva semana y seguimos como siempre hablando de los temas que nos importan, de los temas que generan debate y que está bueno también ponerlos en común con todos ustedes. Así que están más que invitados a quedarse ahí a mirar el programa hasta el final. Hoy es lunes de deportes, tenemos una gran mesa como siempre, pero antes arrancamos en nuestro living con nuestro tema central. Vamos a ver los anticipos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver Cinco Noches. Hablamos sobre una problemática que crece, la maternidad adolescente. En Cinco Noches Deportes, todas las noticias y resultados del fútbol local. Y en vivo, Ezequiel Bonacorso de Instituto. Esto es Cinco Noches, en vivo por Canal 10. Se viene una linda noche para arrancar la semana, para que se queden ahí con nosotros, compartiendo todo lo que va a pasar aquí en nuestro living y después nos vamos a pasar a la mesa de deportes, como siempre, nuestra mesa de los lunes. Hoy vamos a hablar, como veíamos ahí en el informe de natalidad, pero vamos a hablar sobre la problemática del embarazo adolescente, el embarazo a temprana edad, la educación sexual y todo lo que tiene que ver con esto. Causas y consecuencias de por qué se produce y cómo se podría evitar, qué es lo que nos está faltando y demás. Por eso hemos convocado, como siempre, como cada noche, a especialistas. En primer lugar voy a presentar a la licenciada Paola Machinandiarena. Es licenciada en Trabajo Social, además es docente universitaria. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y la licenciada Griselda Cardoso es psicóloga. Buenas noches, bienvenida. Nuevamente aquí con nosotros. Nuevamente, nuevamente. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos. Ha vuelto, lo cual indica que la hemos tratado bien. Por supuesto. Bueno, gracias. Sergio Antoniassi, Luba Lerati, ¿cómo les va? Buenas noches, Caio. Hola, Caio. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Se viene la primavera, así que el clima está mejorando de a poquito. Recién escuchábamos cómo va a estar más o menos la semana ahí en el clima, en la Clónica Central. Vamos a arrancar viendo el informe central. Vamos a ver esta problemática enfocada de los números desde las estadísticas. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en otros países? ¿Y hacia dónde vamos en esto? ¿Y dónde estamos parados de acuerdo a la Ley de Educación Sexual Integral sancionada ya hace 11 años? Vemos el informe y después lo charlamos. Dale. Las cifras son contundentes. En la Argentina, cerca de 3.000 niñas menores de 15 años fueron madres en 2016. Una de cada seis mujeres en la Argentina tiene su primer hijo antes de los 19 años. El 69% de esos embarazos no fueron planificados. Cuando hablamos de los porcentajes de embarazo adolescente, un 15% más o menos en nuestro país, también esas estadísticas se esconden que hay provincias que tienen muchas, muchos mayores los porcentajes. En el norte, sobre todo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene cifras mucho más bajas. En fin, hay mucho para trabajar y mucho para trabajar en común con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ONG, digamos. Es un trabajo arduo para poder cambiar estas cifras. ¿Vos tenés cuántos años? Catorce. Catorce. ¿Y cuándo te enteraste que ibas a ser mamá? ¿Cómo fue ese momento? Porque yo no sabía, ¿viste? Porque tenía atrás. Entonces voy y me hice una fotografía y me hice que estaba embarazada de tres meses. ¿Y estabas en el marco de una relación seria con el papá o cómo era? Sí, estábamos. Él me dijo que se iba a secar, pero después me dijo que... Después cuando no nació, él no. Una asignatura pendiente que tiene Argentina, más allá de las campañas que son eficaces y de las leyes que sin ninguna duda son muy buenas, es que no hemos logrado modificar la estadística. Pasan los años, Agustina, y en algunas provincias no solo no hay menos, sino que hay más. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la ley de educación sexual, queridas amigas y amigos, no se cumple. ¿A qué se deben estos números que a muchos llaman la atención? ¿Se puede prevenir esta realidad? ¿Qué pasa con la educación sexual? Varias preguntas, algunos números, algunas cifras y que hacen que esto se transforme de alguna u otra manera en la problemática. Lo hablábamos recién durante el informe y decíamos, bueno, también hace 60, 70 años atrás, 50 años atrás, se era madre y se era padre entre los 15 y los 20 años aproximadamente. Exactamente. El tema que esto con el paso del tiempo se ha ido modificando, la edad en la que uno contrae matrimonio, la edad en la que uno se va a vivir en pareja o empieza a planificar un hijo, lo que no ha modificado es la cifra tal vez de la edad del primer embarazo que se sigue dando en algunos casos y esto se toma problemática. ¿Por qué en definitiva empieza a ser una problemática? Depende de quién lo mire. Si lo miramos desde los adultos es una problemática. Muchas veces para los adolescentes que comienzan su vida sexual en edad, ahora decimos edad precoz, antes no decíamos edad precoz, para ellos no se torna en una problemática. Entonces yo creo que también es importante ver desde dónde nosotros estamos analizando este tema. Sí es cierto que obviamente pensar un embarazo a los 14, 15 años, yo soy psicóloga, desde la perspectiva nuestra, implica poder pensar ciertas características del desarrollo de un adolescente, en donde uno podría pensar si ha llegado a una maternidad acompañada por su pareja, si está en condiciones de poder ejercer esa maternidad. Pero yo vuelvo a repetir que habría que pensar si nosotros lo vemos como un problema y si para los chicos y para los jóvenes hoy es un problema. Porque para muchos de ellos, depende de dónde también los estemos mirando, se convierte en un proyecto de vida. Sí, 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 absolutamente. O sea, pasa a ser una problemática tal vez del abuelo de esa criatura, o sea, de los padres de los adolescentes. De los padres. Así que me parece que es como para debatirlo un poco, porque abre a muchas cuestiones, digamos, que implican poder preguntarnos desde dónde se están haciendo estos análisis. Ahora, ¿por qué, si bien la cifra no ha crecido, no se ha mantenido con el paso del tiempo, pese a que tenemos un montón de herramientas, desde la ley de educación sexual en adelante, la prevención y la cantidad de cambios que ha habido en cuanto a la sociedad y las generaciones y demás, la cifra se ha mantenido a lo largo del tiempo, década tras década, más o menos se mantienen los mismos niveles, ha bajado, pero muy poco, cuando tal vez se intuía que podía llegar a bajar más. ¿Por qué se puede dar esto, digamos, que se sigue manteniendo? Sí, porque tenemos que mirar que la educación sexual integral es un aporte importante, significativo en relación a la sexualidad en la adolescencia, pero no es lo único que es importante en la vida de los adolescentes. Hay un montón de otras circunstancias que tienen que ver con las dificultades en los accesos a los servicios de salud, con la imposibilidad de los adultos de una escucha activa, con la imposibilidad de los adultos de mirar que hay diferentes formas de vivir las juventudes, que no son las de clase media, profesional, que estamos en los equipos de salud o en las escuelas. Hay muchísimas formas de entender las juventudes, hay un montón de cuestiones que también tienen que ver con las violencias de género, y con esta cuestión de lo que decía el título ahí de madre adolescente, y que charlábamos antes de entrar, no nacemos por obra y gracia del Espíritu Santo, nadie nos está problematizando qué pasa con los jóvenes, con los varones, adolescentes, que no están acompañando a las mujeres, y con otras violencias que se nos escapan porque son como muy invisibles, y son difíciles de detectar en relación al uso de los anticonceptivos, a la decisión del varón sobre ese tema, o a otras cuestiones como el uso del celular, el uso de las redes, cuestiones que nosotros desde los equipos de salud se nos terminan escapando porque no estamos formados, porque tenemos muchas barreras en el acceso a los servicios, porque los chicos no tienen confianza en nosotros para contarnos un montón de cosas. Sí, 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 se enfrentan a varias cosas en sí. Ahora, ¿es una problemática que se da tal vez muy diferenciada en cuanto al poder adquisitivo de la persona que se pueda dar? Digo, ¿se da por ahí en distintos ámbitos o en distintas clases, si se quiere? No es solo el poder adquisitivo, son las distintas formas de pensarnos como infancia, las distintas infancias, las distintas adolescencias, las distintas juventudes, que no tienen que ver necesariamente con el poder adquisitivo, pero sí con diferentes formas de entender en los barrios, cómo transitar los significados que le ponemos a la maternidad en los distintos ámbitos, en los que transcurren las vidas cotidianas de los distintos jóvenes con los que trabajamos. Que no es solo la... Que no está determinado solo por el poder adquisitivo. Por lo material. Por lo material, exactamente. Por lo material, exactamente. Sí, sí, atravesado por un montón de circunstancias y del contexto social que los rodea, no necesariamente definido por eso. Lu. Bueno, esto también de las diferentes juventudes, dijo claro que no es lo mismo la situación que se está atravesando en Capital Federal, por ejemplo, que la que se atraviesa en Córdoba, en el interior de la provincia y en el noroeste argentino. Digo, se pueden evaluar diferentes circunstancias y lo mismo en cada caso en particular. Seguramente se encontrarán casos en los que nenas de 10 a 14 años, que hoy está cuantificado que cada 3 horas una nena de esa edad es madre en Argentina. Digo, habrá situaciones que quizás son forzadas, habrá algunas otras que no lo son. Este mes, en septiembre, se lanzó una campaña que se llama Mi Decisión, con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual y también porque septiembre es el mes de la juventud y hablaban de esto, de ayudar, a capacitar, a informar, a explicar a los jóvenes sobre sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, a conocer su cuerpo y a decidir sobre él. Me pareció una campaña muy interesante. Si bien existe la ley de educación sexual, está dirigida, como charlábamos recién antes del aire, al ámbito escolar, pero digo, la educación sexual, ¿se puede restringir solo a eso? Los medios de comunicación, los programas, la familia, no son parte de esa educación integral. Me parece que por ahí pasa el debate hoy en el país. Sergio. Estuve buscando todo el día estadísticas sobre algo que, bueno, Paola decía que es uno de los aspectos, pero yo me puse a buscar ese, en dónde se daba el embarazo adolescente. Si se daba en clases más altas, en clases más bajas, en qué contexto se daba. Y de eso no hay estadísticas finas, tan finas. Hay las que mencionábamos recién. Entonces me preguntaba si la educación sexual, a la que tiene acceso una parte de la población, porque lamentablemente no tiene acceso toda la parte de la población, está alcanzando a llegar a educar sobre la procreación, sobre la educación sexual, más allá del uso del preservativo, más allá de la prevención contra el SIDA. Digo, porque se apunta mucho a aquello que determina la vida o la muerte, y no se apunta a esto otro que determina la vida y un proyecto de vida, como bien decía Grisela. Entonces me preguntaba si no habría que profundizar más en la educación sexual para la planificación familiar sin dejar de lado la prevención por el SIDA y las enfermedades venerias, por supuesto, pero he escuchado clases de educación sexual y hoy veía videos de educación sexual y todos apuntan al uso del preservativo, sí, porque te salva del SIDA. Bueno, pero también permite el preservativo una planificación familiar. Entonces me preguntaba, yo digo, ¿no será que también hay que educar en este sentido? Pablo planteaba lo del varón y el uso del preservativo. Bueno, ahí también, ¿no? Una bajada de línea para el varón, para la mujer de exigirlo, para tener una relación sexual responsable y planificada. Sí, ahí. Sí. Por ahí, bueno, algo que charlábamos afuera también. Esto que trae tiene que ver con mirar a la sexualidad desde el riesgo únicamente también. No estamos mirando, no estamos escuchando a los adolescentes y a las adolescentes en relación a sus vivencias acerca de la sexualidad, en relación al placer responsable, a la posibilidad del disfrute en la sexualidad. No, la sexualidad tiene que ser para evitar un riesgo de enfermedad o la sexualidad tiene que ser para evitar o la prevención del embarazo como una cuestión del peligro, lo que no puede ser. Sí, sí, sí. Nunca disfrute la parte lúdica, ¿no? Y ahí tenemos como... Claro, y el peligro se asocia con lo prohibido. Pero además ahí tenemos como mucha dificultad los adultos de una escucha, pero una escucha en serio, no una escucha desde lo que queremos escuchar y pretendemos escuchar de los adolescentes, sino una escucha empática, compleja. Un diálogo con el adolescente y con la adolescente. Es muy difícil también que un adolescente se abra si nosotros no estamos dispuestos a tener una charla de salud. Yo creo que eso es un poco lo que traen los chicos cuando uno trabaja con ellos. Vos decías algo interesante, es decir, se les enseña a los chicos cómo es el uso del preservativo. Ahora, fíjate vos que es llamativo que cuando uno se acerca a las escuelas a trabajar con los chicos, lo primero que te dicen es nos falta información. Tal vez tengamos que ver qué tipo de información les estamos dando, en qué manera estamos llegando a ellos, desde qué mirada. Esto que decíamos nosotros, estamos llegando desde una mirada muy adultocéntrica, en donde a los chicos lo que nosotros les podemos ofrecer como información muchas veces, no les es suficiente. Y yo creo que ahí es un punto nuestro en donde estamos fallando los adultos. Claro, es que esa educación y esa información tiene que ser mucho más para poder decidir que para esto sí, esto no, digamos. Bueno, tenés toda esa información, tenés esa educación, empezá a decidirlo. Y ya lo vamos a hablar también, qué es tan importante si la educación en la casa, la educación en los colegios, cómo se complementan. Quiénes hemos tenido tal vez esa posibilidad de que nuestros padres en algún momento nos hayan hablado y tenido la posibilidad de tener una charla tal vez de lo que tiene que ver con la educación sexual y quiénes no, y eso también juega un rol importante. Antes de corte te cuento que Cotreco te invita al ciclo de conferencias Uso Eficiente de los Recursos, organizada por Córdoba Responsable. En la Feria del Libro va a ser viernes 22 a las 15 horas, este viernes a las 3 de la tarde en la Sala 2 del Cabildo, el licenciado Eduardo Salonia nos habla sobre gestión eficiente de los recursos. Los esperamos a todos, Cotreco invita. Corte y ya volvemos.